Este monstruo de la actuación decidió formarse en las tablas y triunfar, sin hablar de ciertas cosas y demostrando que el humor y la parodia están bien vivos en nuestro país. Para no andar con medias tintas ni deambular entre el otoño y la primavera y brillar con luz propia, esta noche junto al Pato Borja, le damos la bienvenida a Víctor Arauz. Bienvenidos, señoras y señores, un gran talento, un gran actor, un grande, Víctor Arauz. Eres un rojo, Víctor. Gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación, gracias a todos los bravos. Un aplauso para el brava. Yes. Por favor. Se cayó el patito. ¿Dónde? Es viernes. Y este es un viernes, viernes de locos. Esto es un viernes loco. Todos con Simón. Oye, si me permiten un poquito. Claro. Esto que es delicioso, que es en verdad. Los hijos de la moja. Ya le voy a dar la vueltita. Ahí está. Wittig te invita a tomar una nueva actitud, la de ser auténtico. Así que siéntete orgulloso de quién eres y de dónde vienes. Acompaña siempre tu autenticidad con una Wittig. Wittig, agua, mi dedasco, gas, naturalmente. Wittig. ¿Puedo estar como de la gana? Por favor, donde quieras. Ahí está más cómodo. Ya. Lo necesitaba. ¿Qué pasa? Mi querido Víctor Arauz, bienvenido. Gracias, brother. Hoy vamos a tener... Oye, ¿alguna vez fuiste cantante de alguna banda de rock? Qué rico, ¿no? Sí, tuve que ser cantante de una banda de rock. Saluda a los propios. Donde quiera que estén haciendo cosas malas, que sé que están haciendo cosas malas. Son malos. El saludo son malos, son malísimos. Como buenos rockeros. Son terribles esos chicos. Sí, tuve que ser cantante en una película y de ahí para allá me quedé con la banda. ¿Qué película? Y me gustó. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Ya? Sí, una película. ¡Woo! Aquí hay una película en la que te besas con Alejandro. Sí, es oficialmente de mi marido. Alejandro. Estuvo aquí Alejandro ya, ¿no? Estuvo aquí con todo el beso que sea. Qué lindo, qué lindo. Pero lo contó con mucho cariño. No, de hecho, beso muy bien. Sorry, es verdad. Ya fue un encuentro de bigotes ahí que tuvimos hace tiempo. Sí. ¡Escándalo! ¡Ya, basta! ¡Ya! No lo puedo evitar. Llámame. Oye, con Alejandro. ¿Sabes que a Alejandro le pasó una nota? No sé si lo contó. Alejandro, una vez una ex, una ex mía se lo había topado en una discoteca un poco ebria a ella. Y se le había acercado y le dice, tú y yo hemos besado al mismo hombre. Entonces, Alejandro dice que lo dejó así medio lámpara y recordó, ¿no? Porque él está consciente de que es mi marido. Ah, o sea que tú eras la carretilla. O sea, no, ahí era como... En la película, en la película. Jugábamos esgrima, pero no teníamos espadas. No teníamos espadas. Era espada natural. ¡Yes! Oye, oye, ¿qué tan difícil es lanzarse en una escena así tan jugada? No, creo que tiene que haber, ya seriamente hablando, creo que tiene que haber confianza, no es como... Y profesionalismo. Alejandro es un excelente actor. Un tipazo, además. Un tipazo de gente. Es mi pana, mi brother, además de mi marido. Y nada, el tipo es buena onda. Y la película se hizo con mucho profesionalismo. Por supuesto. Ha pasado, ha recorrido algunos continentes ya. ¿Ah, sí? Ya lleva cuatro de cinco. Este, entonces estamos bien, estamos contentos la película. ¡Ya está a la venta, ah! ¡Está a la venta el DVD! Lo vamos a comprar. De mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Cuánto cuesta? 4.99. Cinco dólares. Cinco dólares. Oye, este, sé que estuviste pre-nominado para el Oscar. Sí. Precisamente por ese... La peli, la peli estuvo... Estuvo pre-nominada al Oscar Mejor Película Extranjera. Nos tuvo súper, súper contentos. Ahí estaba, ahí estaba. Ahí estaba con... Con Sebastián. Ahí, Sebastián. Eso fue en el estreno de Europa Report. ¿Ya? La película de Sebastián. Ahí estoy con Crespo. Lo máximo, Andresito. Haciendo de lagarto. Él me vendía las drogas. ¿Ah, sí? O sea, en la película. En la película, por supuesto. Sí. Si pudiéramos imaginar otra cosa. Ah, por supuesto. No, no se imaginen cosas. ¿Qué más? Porque puede ir muy lejos de la imaginación. Bueno, y entonces, nada, la película llegó a estar predominada. Ha estado en algunos festivales. Ha recorrido varias partes del mundo. Fue bacán porque fue... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Sabes qué es lo chévere? Que fue la primera de muchas cosas. Es el primer agrometraje de Javier. Es la primera película, sí, que cuenta la historia de rock and roll que tiene Porto Viejo. En Porto Viejo hay mucho rock. Porto Viejo es rock city. Saludos para la gente de Porto Viejo. ¡Arriba, Porto Viejo! Importante, arriba Manaví. Y es la primera película de muchas cosas, de muchos temas. Entonces, es como que es un buen comienzo para todos. Ahí está Javier, ahí está Pancho Sabinovich, gran brother y Andrés Crepo. Eso fue en Cuenca, cuando trajeron la película en Cuenca. En Cuenca nos pasó algo divertido. Porque nos pusieron clasificación 18 años. O sea, yo ya soy un actor porno. Y eso es increíble. Oye, ¿por el beso? No sé, en todas las ciudades nos habían puesto 16. Y en Cuenca, no sé qué les pasó. Pero extraño que un ciudadano que puede votar no pueda verte. Claro, no, no. Solo pasó en Cuenca. Y fue la primera semana, después bajaron a 16. Pero era bacán porque soy actor porno. O sea, estoy al nivel de Ron Jeremy. De London Homes. De, 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 claro. De, ¿cómo de, de, de Pancho? Pancho Villa. No, 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 el de. Pancho el villano. El de, ¿qué es eso? Vivos. No, ese es. ¿Qué es? Vivos. Eso es Vivos. Ahí está el fusilero, mi estimado amigo. Es el fusilero. Yo antes tenía músculos, me hice así por el personaje. Yo era musculoso. Yo, yo tenía músculos y si no me crees, vaya. Oye, ya vamos a conversar acerca del fusilero y el, ¿cómo se llama? Y el malcriadito. Y el malcriadito. Sí, que nos ha traído algunas malcriades. Impresionante físico. Así son los originales. Sábado y domingo, vivos, no te pierdas. Ya lo sabes. No se pierda, sí, señor. Ahí está la película. Ahí está la película. Ahí estábamos fumando base en la película. ¿Quién es el otro actor? Es Pancho Sabinovich. Pancho Sabinovich. El que hizo es mi hermano. Nos hicimos bien amigos y llegamos casi a esa relación del marido. Yo quiero mucho a Pancho. Es una historia, es una historia de Porto Viejo. Fuera del Ecuador, ¿dónde crees que tuvo mayor aceptación? ¿Argentina? ¿De pronto? En Miami dice que después de la proyección la gente se paró a aplaudir. Y se quedaron parados aplaudiendo algunos minutos. En Argentina también nos fue bien. Yo no pude ir a ninguno de los festivales que me invitaron porque tenía que trabajar. Pero bueno, ¿qué? Cállate. Oye, Porto Viejo debe sentirse bien con esa exposición, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, que demuestra un mundo del cual mejor es no hablar para la sociedad. Claro, es que el nombre es irónico porque realmente se hablan de muchas cosas. Entonces, como que mejor no hablar de ciertas cosas que fue el nombre que le puso Javier en español. Fue como, fue chévere. Creo que fue un nombre porque en inglés se llama Porcelain Horse. ¿Ya? Yes. Caballo de Porcelana. Sí, pero Caballo de Porcelana en español es una cometeria de novela. Ahí te ven una foto que me hizo Joshua. ¿Eso es en dónde? Para una revista. Sí, era una especie de reportaje que nos hacían las personas que hacemos teatro. Que hacemos la difícil tarea de hacer teatro. Recién fue el día del teatro hace poco. Está el director, este Víctor Arauz. Sí, estoy dirigiendo. Ahí está el canto. ¡Vasta! La historia de cuatro mujeres en el tiempo de la dictadura de Pinochet. Sí, esta obra que vamos a presentar ahora es el 26, 27 de abril. Es la primera vez que dirijo un drama. Y estoy un poco asustado. ¿Es la primera vez como director? ¿O solo la primera vez que diriges el género? No, es la primera vez que dirijo un drama. Ya he dirigido obras de teatro cómica. Es un drama. Son cuatro mujeres encerradas en la época de la dictadura de Pinochet. Es una obra muy impactante. Yo soy muy vulnerable ante el llanto femenino. Tú eres hijo único, ¿no? Eres hijo único. Hijo único. ¿Cómo se llama tu mamá? Dora Mendoza, mi madre que estoy esperando. Te amo, mamá. Oye, hay una cosa, hijo único. Digo, vive con la mamá. ¿Ha sido un problema para tu convivencia? ¿Vivir con mi mamá? No, no, pero no digo la convivencia porque me imagino que te debe mimar, te debe consentir demasiado, pero... No, mi mamá me lo macho. Pero digo, para tus relaciones... ¿Mas relaciones qué? ¿Sexuales? O sea, no, no, con el otro sexo. ¿Con el otro sexo? ¿A dónde le llevas? ¿A dónde le llevas a tus novias? No puede llevar... Alejandro entra hasta la sala. No, mentira. No, no, no tengo. ¿A dónde la llevas? Yo no tengo. Es un problema eso. Es un problema, pero hay otros lugares donde llevar y a precios módicos. Ah, sí, a precios módicos. Y de paso... Seco, ventilador, siete con aire acondicionado. Cabón chiquito. Me ha contado. Y peinilla. Y peinilla. Peinilla y cabón chiquito. Y a veces hasta te lavan. Señoras y señores, está Víctor Arauz aquí.